Estamos midiendo a través del relevamiento en 8 comercios de 37 productos alimentarios, en principio una canasta alimentaria y consecuentemente deriva en una canasta básica para determinar un índice de costo de vida. En este séptimo informe presentamos el análisis de un tramo de tiempo comprendido entre agosto y noviembre del 2018 en comparación con el mes base que fue enero del 2017, que es donde presentamos el primer informe. Los números verdaderamente son preocupantes, si se quiere en un primer análisis estamos determinando hoy, posicionándonos en dos momentos, en la primera semana de agosto del 2018 y en la primera semana de noviembre del 2018. En este periodo de tiempo, estas cuatro personas que integran la familia en agosto del 2018 necesitaba 11.000 pesos para alimentarse solamente y necesitaba 34.000 pesos para poder vivir en condiciones dignas, si se quiere. Y en noviembre, en la primera semana de noviembre del 2018, es decir, en un periodo de tres meses posteriores, esos casi 11.000 pesos que necesitaban para vivir pasaron a ser 15.500 pesos aproximadamente para poder comer. Y esos 34.000 pesos que necesitaba para vivir de manera normal pasaron a ser 48.300 pesos aproximadamente. La comparación, noviembre-agosto del 2018, tuvo una suba porcentual del 41%. ¿Qué quiere decir esto? Que el acceso a bienes y servicios que tienen que tener las familias para poder vivir en forma normal en la ciudad de Trenkelauquen, entre agosto y noviembre del 2018, tuvo un incremento del 41%. Y si lo llevamos a la comparativa con la base de cálculo, que es el periodo de enero del 2017, el incremento total es del 103%. Esto quiere decir que vivir en Trenkelauquen de enero del 2017 a noviembre del 2018 es un 103% más caro. Y vivir en Trenkelauquen entre agosto del 2018 y noviembre del 2018 resulta un 41% más caro. Y se dan al menos dos fenómenos, que bueno, son conocidos por todos, ¿no? Que fue cómo se despegó la cotización del dólar. Bueno, previo a agosto del 2018 estábamos en un dólar de 27 pesos aproximadamente. Hoy estamos en un dólar de 37 pesos, que tuvo picos previos de 40 pesos. Esto indudablemente es un factor que impacta sobre el índice general de precios. Y después, fundamentalmente, en términos del aumento, no tanto de la nafta, sino más bien del gasoil, que es el combustible que se usa para la logística y el reparto de productos en la Argentina, en el periodo previo, agosto del 2017, el precio del gasoil promedio era 25,94. Y a la primera semana de noviembre, el precio del gasoil estaba en 33,76 en términos de promedio. Es decir, al menos podemos considerar que estos dos factores económicos, tanto la suba del dólar como la suba de los combustibles, de alguna manera se han traducido en un impacto que es verdaderamente curioso. Yo, desde que venimos confeccionando este índice, si bien la tendencia siempre fue a la suba, es la primera vez que podemos percibir en un periodo de 3 meses que se haya dado un incremento tan considerable y tan fuerte en el costo de día trenquilauquense. Repito, de agosto del 2018 a noviembre del 2018, el incremento generalizado fue del 41%.